Buenas tardes, hoy vamos a ver lo que es la integración trigonométrica y lo vamos a ver con este ejemplo que es la integral de seno quinto de x, coseno cuarto de x, diferencial de x Bueno, en estos casos, en este caso vamos a aplicar una identidad que sería el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es idéntico a 1 En esa nos vamos a basar para resolver esta integral En este caso tenemos que es un exponente impar Entonces, lo que vamos a hacer va a ser transformarlo en un no par Lo que sería transformar el seno quinto en seno cuarto de x por coseno cuarto de x por el seno de x Diferencial de x En este momento ya eliminamos el seno quinto que era impar y lo transformamos en un no par Posteriormente, vamos a tratar de aplicar esta identidad Lo que vamos a aplicar va a ser seno cuarto, seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno cuadrado de x Bueno, en esta parte el seno cuarto lo podemos ver como seno cuadrado al cuadrado Entonces, sería el seno cuadrado de x al cuadrado que multiplica al coseno cuarto de x Seno de x diferencial de x Y es en esta parte en la que vamos a aplicar la identidad Entonces, sería la integral de 1 menos coseno cuadrado de x elevado al cuadrado Y sigue multiplicando esto Que sería el coseno cuarto de x Seno de x Diferencial de x Bueno, posteriormente hay que resolver este cuadrado en paréntesis Entonces, lo que hacemos es El cuadrado del primero Más dos veces el primero por el segundo Más el cuadrado del segundo Y todo el término que está dentro lo vamos a multiplicar por lo que se encuentra afuera El paso posterior sería aquí multiplicar todo Y sacar la división de la integral Primero hacemos la multiplicación Que sería la integral de coseno cuarto de x seno de x Menos dos veces el coseno cuarto El coseno sexto por el seno de x Más el coseno octavo por el seno de x Más el coseno octavo de x por el seno de x Eso sería nuestra integral Y como hay signos menos y más Podemos separarla en tres integrales Lo que sería la integral del coseno cuarto de x seno de x Menos dos veces Este término lo sacamos La integral del coseno sexto de x seno de x Más la integral del coseno octavo de x seno de x Bueno, en este paso podemos explicar lo que sería una sustitución Decimos que el coseno de x seno de x Entonces la derivada del coseno va a ser menos el seno de x Este signo menos lo podemos sacar Y decir que menos de u va a ser igual al seno de x Entonces ya podemos explicar nuestra restitución Sería menos la integral de u cuarta de u Más dos veces la integral de u sexta de u Menos la integral de u octava de u Y pues en este paso ya es muy sencillo Y ya solamente hay que aplicar la fórmula de que La integral de x va a ser igual a Entonces sería x a la n más uno Sobre n más uno Entonces sería aquí u a la quinta sobre cinco Más dos u séptima sobre siete Menos u novena sobre nueve Más la constante de integración Y pues este paso ya solamente hay que regresar los términos de coseno Que habíamos usado en la sustitución Lo que sería coseno quinto de x sobre cinco Más dos coseno séptimo de x sobre siete Menos coseno noveno de x sobre nueve Más c Y ya terminamos Y bueno, eso sería todo Hasta luego